No te pongas bravo, poeta. La vida paga sus cuentas con tu sangre y tú sigues creyendo que eres un ruiseñor. Cógele el cuello de una vez, desnúdala, túmbala y haz de ella tu pelea de fuego. Rellénale la tripa majestuosa, préñala, ponla a parir cien años por el corazón. Pero con lindo modo hermano, con un gesto propicio a la melancolía.